¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién le da respuesta para este emiterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dando mis instrucciones? Búscate un oficio, yo no tengo dueño Ya pinta el grafite con dos corazones Búscate un idiota, manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano para pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pago Lo poco que soy ya está puento a la venta Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarse Nada que aferrarse Todo lo perdí Ganas de huir de aquí El oro y la mierda siempre lo confundo Sigue con tu vida Sigue con tu vida Sé feliz por ti Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta A otro planeta Ganas de huir de aquí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí Sé lo que hay De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta Yeah